¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te fue? Bien, bien volante, le estaba contando a ella Lo que sí chupamos muchísimo Me rompí la cabeza y no sé ni cómo me llamo Che, gracias por hacerme la guanda Gracias a vos, de verdad Venía un poco mareado de hablar con tu prima Y me hizo muy bien charlar con vos Hola, ¿todo bien? Perdón que estoy así nervioso, pasa que yo pensé que venía con ustedes, Diego No, no estaba conmigo ¿Y con quién estaba? No sé No sé Ahí está Por favor, Dios, Dios, gracias por esto Sos hermosa Ay, precioso, ¿por qué? No, todavía no se puede, no Vamos a sentarnos Bueno, dale Para los nerviosos ¡Hola, señora! Bueno, ahora los novios y los testigos Perdón, perdón, faltamos nosotros Ni se gasta en caretearla, es increíble Bueno Como les decía Los novios y los testigos me van a entregar su documento Así comenzamos ¿Viste, no? Soy ¿Vos? Ahí ¿Viste? Ahí está Ahí está ¿A vos te parece que este Luciano nos haga laburar hasta último momento? No me digas nada, no hace falta, porque vos siempre lo defendés Yo no sé qué tenés con este Luciano Pero, loco, yo tendría que estar con mi amigo ahora Ya, o preparando el brindis, lo mínimo ¿Eh? Y tenemos que... ¿Qué hace? ¿Cómo van? ¿Qué andan? ¿En qué andan? Que tu hermano nos tiene laburando hasta último momento Cuando tendremos que estar preparando el salón, el brindis y todo Ahí está ¿Qué andan? Nada, hablando, viste, de la Argentina, con el Mundial de Pelote, viste Bueno, perfecto ¿Me podés cubrir vos? No, yo no soy tu secretario, vine para el brindis acá No, bueno, pero el brindis falta... Falta un rato para el brindis ¿Cómo que falta un rato? Tenemos que preparar el salón, Lu ¿Qué querés hacer en el salón? A ver, contame Todo, hay que acomodarlo, hay que ponerlo lindo, viste No es un día común, es un día especial para todos nosotros ¿Querés una guirnalda, si unos globos? Una guirnalda, me gusta, unas luces de colores Bueno, con diez minutos estás, ¿sí? ¿Con diez minutos? Tómatela, salón a la ura ¿Vos no a la cocina? Vamos, vamos ¿Vos no me cubrís? No ¿Por qué no? ¿Por qué mala onda? ¿Por qué? Porque tengo desconfianza, ¿por qué va a ser? Cuando me lo pedís bien, más desconfianza me da, es así Te estoy pidiendo, por favor, hacerme... No te caes a la víctima ¡Favor, pibe! ¿Cuántas veces te cubrí? Bueno, sos mi hermano, ¿me cubrís una vez más o no? ¡Por favor! ¿Qué tenés que hacer? Después te cuento lo que tengo que hacer Gracias Leído ya los derechos y las obligaciones de los futuros cónyugues ¿Qué les parece si antes de las preguntas de rigor Les pedimos a los testigos que nos digan unas palabras? Bueno, no soy muy buena, ¿eh? Diciendo palabras Pero bueno, los quiero mucho y les deseo la mejor a los dos Se lo merecen ¿Ya está? Sí Te quiero Bueno, yo tampoco no me siento muy cómodo hablando en estos momentos Pero bueno, voy a tratar Perdón, señora referí Jueza Jueza, sí, es lo mismo Como dicen los testigos que no son tan buenos para hablar Yo sí tengo algo preparado, si me permiten, ¿no? Bueno, yo había pensado... Sí, sí, sí Es muy amable Claro, este bomba Bueno, este... Señores... Quiero hablar hoy de Manolito, querido Te amo Te quiero muchísimo Mi hermano sos Te quiero mucho Leo, ¿qué te puedo decir a vos? Son las personas más importantes que yo tengo en este mundo Quiero decirles que nadie daba dos pesos por esta pareja Y si de embargo yo sí Siempre aposté por ellos Porque allá cuando éramos chiquititos Y muchos acá no nos conocían Claro, Manolito no le daba muchas bolas a Leo Y Leo insistía Y como decía Que Dios te ha tenido la gloria Siempre decía Persevera y triunfarás Me gusta cómo te queda eso ¿Qué es esto? ¿Qué te pusiste ahí? Para la despedida Vitales, por favor, acostate No, eso es el amor de mi vida Eso es lo que hay que rescatar, señores El amor después del amor Como ya lo dijo Rodolfo Páez El amor después del amor Es lo que hoy me parece que nos está juntando a todos ¡Bravo! Muy bien, mi hermano Mi hermano Bueno, yo creo que ya está bien También quiero que, si me permite Deslizar solamente unas palabras En esta mancumulación Que estamos haciendo del amor Y de esta Y de esta que sería como la consag... La consagración No... Bueno, ahora sí vamos a proceder a las preguntas de rigor Manuel Pellegrini ¿Acepta por esposa a la señorita Rocío Monti? ¿Cómo Rocío? Sí Leí mal Rocío Monti Eso es mi documento Yo lo arreglo dos minutos Esto es un... Está mal Está mal Y si es una broma de mal gusto La verdad que no está bueno lo que hiciera No, no, Manuel No es ninguna broma Yo te robé el documento Y yo hice que apareciera en el libro de actas No entiendo de qué hablás ¿Qué pasa, amor? Te dejé todo servido para que te cases con el amor de tu vida Sácame de acá, por favor Mi amor, vos sos el amor de mi vida No entiendo que... ¿No es eso lo que querías? ¿No la amás con desesperación? Bueno, casate con ella Pero sabés que eso es lo peor que me pasó en la vida No, 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 no Silencio Que no es silencio Calles y lugares se cuelgan de mí Toda mi camisa está llena de anzuelos Silencio Espero el silencio Deben estar por llegar ¿Por qué no nos apuramos un poquito? ¿Pero cómo van a estar por llegar si los civiles siempre se retrasan? ¿Estás locas vos? Capaz que fue puntual, no sé No Si ese teléfono no para de sonar No, no, no tiene que no decir nada importante Ahora me pusiste nervioso Será posible, che No parió Escuchame, ¿sabés dónde está el arroz vos? Hay arroz integral ahí ¿Arroz integral no? Porque es más caro, hay que poner otro No sé que nunca supe para qué es el arroz Madiga, ya colgamos el mural, me dijiste que te avise Dale, ahí voy Ya está Ya voy Dejáte ese teléfono Dios, cómo jode Justo ahora, todo junto Terminaste, ya apurate que están llegando Sí, hice todo esto solo, ya terminé igual Bueno, está bien Pero lo que no entiendo es por qué no empezamos antes Porque Luciano no quería cerrar el bar Quería esperar a que se vaya el último cliente Y después, bueno, no sé Tomá, querés un poco Está fuerte, ¿eh? ¿Y eso qué es? Los papelitos cuando le propuso Manuela a Leo Ah, qué romántico A mí nunca me hicieron una cosa así Sí, escuchen esto Acá me mandaron mensajes Julián, dice que paremos todos ¿Qué pasó? ¿Cómo que paremos todos? No sé, serán los calentitos Ponemos los foforitos más tarde Y entreprendemos con los cheguzán primero No tengo idea Ahí está ¡Ahí está! ¡Mirá, llega! ¡Esa! ¡Mi malo novio! ¡Mi malo novio! ¡Mi malo novio! ¡Manuel y Leo! Ey, tu teléfono, ¿dónde está? Acá, ¿no lo ves? Yo te mandé un mensaje Sí, que paremos todos Pero aparecen así de sopetoños Y dije, bueno ¿Y Leo? Tomá ¿Qué es esto? Te va a ser bien Es para los nervios Para la angustia Gracias De nada, amigo De nada No fue fácil cambiar el nombre En el registro civil No Pero bueno Con los contactos se pudo Me imagino Igual Apenas consigo un trabajo Yo te voy a mandar un giro Con la plata del pasaje No, no me importa La plata Le Dejude No me importa Todavía no puedo creer lo que hice Quiero llegar ya Quiero estar con mi mamá Quiero estar con mi hermano Me quiero ir Bueno Ya vas a llegar Tienes que estar tranquila Si querés vamos a casa No, quiero ir al aeropuerto Por favor Me dijiste que me ibas a llevar Escuchame lo que te estoy diciendo No podés viajar así En este estado No podés subir un avión Te pido por favor Necesito irme Pero no Ahora, Leo Ahora no Mañana No me vas a llevar Pero no podés viajar así Yo te puedo Leo Yo te puedo cuidar No seas cerca Leo Leo Cuidado Leo Leo No sé Se leó de la nada No, no, no Llamó una ambulancia Una ambulancia Llamó una ambulancia Apareció de la nada Estaba viniendo Leo, por favor Me podés doer un llamado No entiendo nada Necesito entender un poco más Bueno, cuando puedas llamarme Voy a seguir llamándote todo el día Chao ¿Crees que está dejando un mensaje a Leo? Sí, no sé ¿Cuánto lo dejaste? Yo qué sé Dos mil mensajes No me va a contestar Trato de entender qué pasó No, no, no No sé ¿Qué hizo? ¿Lo planeó? ¿Vos sabías algo? ¿Alguien sabía algo? ¿Habló con alguien? Yo no tengo idea Por eso estoy acá Para saber un poco Ahora, perdón Que te pregunte esto ¿Te mandaste alguna cagada? ¿Vos me estás jodiendo a mí? No, no Quiero saber Te estoy diciendo que no La primera vez que me porto bien En la vida Que quiero hacer las cosas bien Que le prometí todo No entiendo qué le pasó No sé qué tiene en la cabeza O sea, hacer todo lo que hizo Entrar ahí Todos los invitados Todos ustedes Pero, pero Me resulta raro Porque la conozco a Leonora Y yo estaba contenta Que se iban a casar Estaba feliz Por eso digo Con el tema de Rocío O sea, pasó algo No, no Malentendido Sin seguridad de ella De pensar que me pasa a mí Cosas con Rocío Pero ella lo tiene claro Lo hablé con ella Lo hablé hasta con Rocío Le expliqué O sea, va a ser importante Para mí siempre Sabés que es alguien especial Nada más No, no, no No puedo entender qué hizo No No sé No sé La verdad me sorprende No sé qué Habrá sido, no sé Un brote O O no sé O no me ama Tranquilo Pensemos ¿Qué querés hacer? No sé No sé Morirme Bueno, Cholo Dale, sí Gracias Gracias por tenerla Sí, sí, sí Yo cualquier cosa Te, te Te llamo Y te digo Seis novedades Dale Chao, gracias Chao Ay, pobre Manuel No Estaba Estaba tan Tan contento Que por fin se casaba Iba a formar una familia Seguramente ¿Qué? ¿Para vos no es así? Eh No A ver Yo no voy a tomar partido Por nadie Este La verdad que yo no sé Cómo es su relación Puertas adentro No No tengo ni idea Digo Para que tome Una decisión Leo Algo Algo Pasó Sí, puede ser Insisto Porque puede ser Su inseguridad ¿No? Que le haga enroscarse Con cosas O algo Hicieron Para que se ponga así Bueno ¿No era que no ibas a tomar partido? No, que no estoy tomando partido Estoy diciendo eso O No sé A Leo le agarró un brote psicótico Y hizo lo que hizo O algo vio O algo se enteró Algo 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 le hicieron ¿Vos me querés preguntar algo? Preguntamelo ¿Querés que te lo pregunte de una? Te lo voy a preguntar de una ¿Pasó algo entre Manuel y vos? ¿Vos de verdad me lo estás preguntando? No Bueno Si vos me decís que no pasó nada Listo No, no pasó nada Ahora Conscientemente No pasa nada Ponele Inconscientemente Ustedes se dan cuenta Si le demuestran a los demás Que siguen pasando cosas A mí no A mí no me pasa nada No sé lo que le pasa a él Lo mío con Manuel se terminó Hace rato se terminó Ok, a ver ¿Cómo sería? A vos no te pasa nada Y a él no sabes Es que no sé lo que le pasa a Manuel Vos viste como es Manuel Es siempre atento conmigo Es Es divino Hasta vos me dijiste Que es una persona Que a mí siempre me va a querer ¿Y entonces? Entonces no sé Simón La verdad no sé lo que le pasa a él Por la cabeza Mi historia con él Fue linda Terminó hace rato Y lo que le pasa a Leo Por la cabeza No sé Tampoco es un tema mío No sé qué le pasa Está bien Está bien Era eso Que te quería decir ¿Sí? Ajá Bueno Entonces me podés abrazar Porque la verdad Que no lo estoy pasando bien No, no saben lo que fue Todos nos queríamos morir Una situación espantosa Ahora, lo que no entiendo Esta chica, Rocío Es la ex La ex de Manuel ¿Desde cuándo? ¿Desde antes de casar con Rocío? Es una historia larguísima, Natalia No se entiende Es que me lo perdí yo ¿Quién te perdiste? No, bueno Lo que pasó Quería saber qué pasó Eso es chumberío barato No, no es de chusma Es porque Eso es chumberío No te hubieras enterado igual ¿Tú sabés? Sí Negro Manu, ¿cómo está? Mal ¿Es un café? Bueno, gracias por acompañarme Pero se llevó todo No dejó nada Ni el cepillo de dientes Llevó la ropa ¿Te llamaste a Sol? Sí Ya hablé con Sol ¿También está en casa con ella? No, tampoco está con ella Y se llevó las cosas Exactamente en la casa de Sol ¿Va a estar aplanado todo esto? Es un poco lo que estoy pensando Sí Perdón, ¿no? Yo no me quiero meter Estoy... No, por favor, Natalia Por eso estás acá, ¿sí? Bueno, lo que quiero decir es que Sí Evidentemente lo planeó Porque no se fragua Un libro de actos así nomás No puede ser un impulso Bueno, si no es así nomás ¿Cómo se hace eso? No, no se fragua En realidad es imposible Sacar ese libro del registro Así que tiene que haber coimeado Alguien de adentro Sí De Luciano aprendió Tiene escuela Es un poco lo que estaba pensando Se hizo eso Peor todavía Porque quiere decir que realmente Lo planeó O fue una venganza Porque en algún momento Yo salí con Rocío Y le demostré Que estaba enamorado Y todo eso Bueno, pero... Ah ¿Qué? ¿Cuándo viste a Rocío vos? No, ahora... Oh, Cholo, por favor Estoy hablando del pasado, Cholo ¿Dónde estás? ¿La volviste a ver a Rocío? No, no, sabés que no me pasa nada con ella Es un tema aparte Vos te quedaste afuera, perdóname Yo no entiendo nada, pero... Yo igual, yo después Igual te voy a explicar todo Eh... Igual yo te puedo decir algo Sí No, no creo que ella sea así No es calculadora No la veo Haciendo esas cosas No, no es calculadora Y aparte alguien que sabe Lo que está haciendo No deja evidencias ¿Entendés? O sea que no No creo que lo haya hecho No Bueno, vos cuídate, ¿eh? No digo porque lo que estás diciendo Eh... Sí, obviamente que no dejó evidencias Pero no la estoy pasando bien Fue un momento feo El que pasé Igual no me interesa saber Por qué lo hizo o lo dejó de hacer Me hizo mal Y esta no se la voy a perdonar Es lo importante ¿Quieren tomar algo más? No, no, no Bueno No me falten Me pides algo Para comer, Cholo Ey, despacito Despacito, despacito Despacito No hagas fuerza No, pero voy a perder el avión Me tengo que ir, Luciano ¿De qué avión me estás hablando? No podés viajar en el avión ¿Cómo no puedo viajar? Vos no te das cuenta del golpe Que te pegaste El accidente que tuviste Me tengo que ir Por favor No, no te vas Leo, yo te voy a explicar A la de vos Tuviste un golpe muy, muy fuerte ¿Sabés? Vos no te podés decir Tomá, toma esto ¿Qué es eso? Me lo dio el médico Para que te lo dé Pero ya tomé una Estas son otras Son analgésicos Lo voy a tomar Y me voy a ir No, yo te voy a explicar algo El médico El doctor Te quería internar ¿Sabés? Yo le dije que no Que te quedes acá Que yo te cuidaba Y que cualquier cosa Te llevaba a la guardia Te prometí eso Está bien, pero yo me tengo que ir Vos no te vas a ir Voy a perder el avión Luciano, por favor Te vas mañana Te vas pasado mañana Te vas al fin de semana No, porque no va a haber pasajes Yo te consigo un pasaje Yo te lo consigo Vos no te podés ir En este estado Descansa Eso Descansa Póngate como Ahí está Ahí está Despacito Hola ¿No fuiste al bar? No ¿Por qué? Me sentía mal ¿Es eso o no querías ver El brindis del E.B. Manuel? Yo sé que la querés en el fondo Sos un tipo frío, insensible Pero sé que en el fondo A tu manera Egoísta La querés Igual no se casaron Leo se fue corriendo Lo dejó plantado Mira vos Sí, en lugar de presentar su DNI En el registro civil Presentó el de Rocío Raro, ¿no? Raro Algo aprendió de vos Porque eso lo hacen los delincuentes Sí ¿A qué viniste? Vine a buscar unas cosas Que me quedaron y me voy ¿Tiene que ser ahora? Sí, ¿por qué? ¿Qué tal? ¿Va con una mina? No sabía Eh... Bueno No sé, vengo más tarde ¿Eh? Cerrar la puerta cuando salís ¿De la escuela? Sí Gracias Hola Manu, no sabía si llamarte o no ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo? Bueno, en realidad mal Mal estoy Me imagino Es que me explota la cabeza, ¿no? No entiendo nada No sé por qué elevaría una cosa así Justo ahora que vos y yo No tenemos nada que ver Pará, te quiero decir algo ¿Qué? Es una despedida de solteros Pero también es una despedida ¿De qué? De nada Es lo que no fuimos nosotros Nosotros no fuimos nada ¿Estás ahí? Ay Es que no Me siento Me siento mal Me siento responsable ¿Vos? No, ¿qué tenés que ver vos? No, es como que yo hubiera hecho algo Con Luciano No, no Eso es parte del pasado Ella sabe que yo la amo a ella Ay, Manuel No quiero que te hagas cargo De cosas que no te tocan Es que hay algo que vos no sabés ¿Qué? Bueno, antes quiero decirte Que si yo no te lo dije antes Porque la verdad No tenía ganas de amar quilombo ¿De qué hablas, Rocío? No No des más vuelta El día de tu despedida de soltero Yo subí a tu departamento ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Cuándo fue eso? No, no recuerdo ¿En qué momento? Bueno, vos estabas muy borracho Y me dijiste un montón de cosas Hola, Demi Moore ¿Eh? Dale ¿Querés que te acompañe a la cámara? ¿Gustan tus ojos celestes? Vamos a la cámara ¿Ahora esto? No, ¿qué haces? Tengo baja Manuel, que lo pida por favor ¿Qué? Es que no me acuerdo de nada Vos me dijiste que Que yo era el amor de tu vida Ah, vos es el amor de mi vida Yo te dije eso Eh, a ver Eh, Rocío, no te ofendas Pero yo Yo no pienso eso Yo no siento eso Yo sé que Tuvimos un gran amor Pero Pero fue Yo siento amor por Leo ahora Es Ella es mi amor Ya sé Y a mí no me tenés que explicar nada Yo sé lo que signifique para vos Y también sé que ahora vos La amás a ella Y la elegís a ella Entonces, pará No entiendo ¿Vos se lo contaste a Leo Y entonces Ella me plantó? No, estás loco Yo ¿Cómo se lo voy a contar a alguien? No Pero es lo único que se me ocurre Para pensar que Leo Puede hacer una cosa así Quizás No sé Alguien nos vio ¿Vos decís? Sí Sí, me parece que sí ¿No hace la despedida? Sí, justamente Pide un taxi para ir No, es que se acá arriba la despedida No sé Luciano A mí fue el que Me insistió para que subiera a tu departamento No sé Qué sé yo ¿No pudo haber Grabado? Bueno, si es así Es terrible Sí No, me muero Me muero Si Leo me vio Diciéndote a vos Que sos el amor de mi vida No, no, no No puede ser No puede ser eso No Y si no es la primera vez Que Luciano Hace una cosa así Lo que pasa es que es muy enroscado Todo lo que me estás diciendo O sea Si fuese así Tendría que haber hablado conmigo Resolverlo de otra manera No irse del registro civil Como se fue Y lo pienso No lo puedo creer Pero no No pudiste hablar con ella ¿No la podés ubicar? Es que no No, no No pude hablar con ella No No tengo la menor idea Donde está Me está matando No saber Nada de ella Me mata Te juro Es que no sé Cómo ayudarte Manu Decime qué puede hacer No te preocupes No hay nada que se pueda hacer Chau Chau La espera Me agoté No sé Nada De vos Dejaste Tanto En mí En llamas Me acosté En un lento Degrade Supe que Te perdí ¿Qué otra cosa Puedo hacer Si no olvido Moriré Y otro crimen Quedará Otro crimen Quedará Sin resolver Una rápida Traición Salimos Del amor Tal vez Me lo busqué ¿Estás preparada Para la pregunta De tu vida? Sí ¿Te querés Casar Conmigo? Sí Sí No ¿Pensá lo bien? Sí Lo logramos ¿Qué se siente ser la mujer de Pelegrini? Qué hermoso Yo tengo mucha suerte De tenerte esa vía ¿No? Yo también Mucha Te amo Yo también Te estoy viendo con esta ropa tan sexy Tan sensual Y tan ganas de ¿De quién? ¿Quieres que te diga de qué? Sí ¿Qué hermoso Tal vez Me lo busqué ¿Estás preparada? No ¿Estás preparada? ¿Estás preparada? No ¿Estás preparada? Diego Va a estallar Ahí donde No estás Como los celos Otra vez ¿Qué otra cosa Puedo hacer? Si no olvido Moriré Lo que tiene que dará Si me solveré Lo que tiene que dará No quiero No quiero No puedo más No quiero más Saliré No lo sé Cuánto falta No lo sé Si es muy tarde No lo sé Si no olvido Buen día Buen día Buen día, primita ¿Cómo es? Tomás Me hice un té ¿Querés que te prepare una? No Me voy a hacer un jugo Así me despierto Che Necesito pedirte un consejo Tengo un cliente Que quiere hacer una reforma En su casa Y me gustaría quedar bien con él De hecho no quiero quedar mal Pensé en recomendarla a Mariano ¿Qué te parece a vos? ¿Labura bien? Eh... Sí, sí Está bueno lo que hace Yo vi algunas cosas Y están buenas ¿Sí? Sí La verdad que se portó conmigo Tan bien el otro día Que me da como... No sé, me parece copado Pasar un laburo, ¿no? Está bueno, sí Llámala Sí Sí, ¿por qué no lo llamás vos? Tenés más confianza ¿Yo? No, no, gorda ¿Cómo le voy a llamar yo? Por favor No, no, no ¿Pero por qué? Porque después de lo que hice Del viaje Es imposible Me muero de vergüenza Pero si vino acá Y dijo que estaba todo bien Sí, ya sé Pero es una histérica Hola, sí Tengo un trabajo Para ofrecerte Llámalo vos Dale, evítame eso Por favor Bueno, lo llamo yo ¿Y qué? ¿Me pasa su teléfono? Sí Busca mi celular ¿Está por ahí? Sí, ahí está Mirá Busca el contacto de él Y llámalo Che, pero qué onda con él ¿Vos no lo pensás ver más? Yo no No, no puedo hacer nada Yo hasta que no resuelva Mi tema con Simón No puedo de verdad hacer nada Es increíble el juego De esta naranja Sí, este Está bien No me parece mal Lo que estás diciendo Está bien ¿Es de acá el celular? Sí, es de acá Escuchame ¿Me lo terminás vos? Sí Tengo ganas de hacer pipi Llévelo, ¿eh? Sí, ahí voy Julián Estoy acá ¿Se supo algo de Leo? Llamó a Andrea ¿Y? Y nunca llegó Estaban esperando Y con Fidel Y nunca llegó Esta piba se quiso Vengar de Manuel Sí, pero ¿sabés qué pasa? Ese avión Nunca se lo tomó Llamaron a la aerolínea Y ese avión Nunca se lo tomó Jamás ¿Qué hacés? No seas tan obvio No seas tan obvio Decís la palabra avión Me ves entrar a mí Cambiás de tema Y el otro Mira para el costado Y otra cosa ¿Qué me quieren tratar Con un chico de 14 años Que lo mandan al cuarto? Como siempre Cada vez que te pregunto algo Estamos investigando un caso Investigando, cholo Cholo, yo te conozco De cuando eras técnico No jodas, Manuel No estoy jodiendo Estás una madre Es así Me hablás como si fueras Aníbal de Brigadá Dejate de joder Te estoy preguntando En serio ¿Se tomó el avión? ¿No se tomó el avión? ¿Dónde está el hijo? Dale, contale Ah, tiene razón A ver, le contamos Bueno, Manuel Escuchá, basta O sea, está todo bien Mirá, lo único que sabemos Es que ella tenía que tomar un avión Y nunca llegó La estaban esperando a Andrea Con Fidel Nunca llegó Ah, buenísimo Me quedo más tranquilo Ahora, ¿qué sabe Andrea De todo esto que pasó? ¿Sabe que me plantó? ¿Sabe que nunca se casó la hija? ¿Sabe que yo tenía todo preparado? ¿Sabe que nos habíamos prometido Vamos para toda la vida Y que nunca Nunca pudimos seguir avanzando Porque ella en el momento Que tenía que dar de sí Empezar a decir que no se fue Pará, pará, Manuel Pará, acá el plan falló Y hay algo más Este, eh Hay que buscarla Hay que buscarla Hay que empezar a buscarla Yo no pienso buscarla O sea, yo estoy defendido Hay que averiguar Dónde está Leo, Manuel No, a mí no me interesa Háganlo ustedes ¿Por qué no te interesa? No, no, porque yo estoy defendido O sea, no hay ninguna explicación ¿Qué me querés decir? O sea, ¿qué me están Escondiendo algo Cuando decís que no se tomó la avión ¿A qué te referís? Es que hay que averiguar Dónde está Leo, Manuel ¿No entendés? Es que no termino de entender Está bien, hermano Hácenos un café Te pido, por favor, anda Anda, anda Nos dejás a solas De verdad, loco, de verdad Te lavo la ropa también Julián, Julián ¿Qué tiene para esto? Ah, va ¿Entendés? Sí, puedo llegar a entender Pero ¿qué querés hacer? Que tenemos que buscarla, Julián No me pidas más De lo que yo puedo amarte Y verás que a nadie Como a ti amaré No me pidas nunca Que de ti no me aleje Y aquí estaré No sé, no sé No sé qué pasó Ah, yo sí sé qué pasó ¿Sabés qué pasó? Que encontró a su futuro marido Con Rocío La noche de su despedida soltera No, no, pará, pará ¿Para qué? No inventé eso Claro, a mí quién me va a creer Qué lindo Pero es muchísimo para mí ¿Cómo va a ser muchísimo? No, Barbie Te juro Me pasaste un trabajo Que realmente es importante Y va a haber un buen dinero No, pero yo lo hice de onda Nada más el trabajo Bueno, yo te hago un regalo de onda Entonces Bueno, gracias No hacía falta que me regales nada Sí, hacía falta Igual, este Te agradezco No sé No sé cómo agradecerte Para mí es mucho igual Usalo Es una buena manera Mirá La noche me regaló tu amigo Mariano ¿Esto te regaló Mariano? Igual me lo regaló por agradecimiento Por el laburo que le conseguí Nada más, eh No pensé cualquier cosa ¿Me estás jodiendo Que te regaló un reloj por agradecimiento? Sí, de verdad Posta Nada, me está Las pibes son los más Me estás jodiendo Oh, de verdad Si yo le vi la cara Te digo que fue por eso Nada más ¿Qué estás pensando? No, igual si querés hacer algo Está todo bien Está loca Hacé lo que quiera Hacé lo que quiera ¿Qué haces acá? Por favor, no digas nada ¿Qué haces acá? No le digas nada a Manuel Te lo pido por favor Te está buscando desesperado No lo quiero ver No lo quiero ver ¿Qué? ¿Cómo? No lo quiero ver si te ama él No me ama Es mentira No me ama Siempre está con Rocío Él no me ama ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? Nadie ¿Fue Luciano? No Decímelo, ¿fue Luciano? Maxi, tuve un accidente De verdad Nada más Sí, te pruebo ¿Y sabes por qué? Porque me parece que estaría muy bien Que sigamos con lo que empezamos Vale la pena Pero Mariano Yo ya te expliqué Que mi cabeza Sigue estando en una situación Que hasta me sigue aburriendo Contarlo, basta Bueno, no me lo digas, es cierto Estaba pensando que Tampoco se tiene que entrar todo el mundo Lo podemos dejar entre nosotros dos Que no me podés seguir No me gusta que me sigas Si me querés preguntar algo Me lo preguntás Y me das la libertad a mí De responderte o no de responderte ¿Es para que te pongas así? Sí, es para que me pongas así Por supuesto, sí Tampoco te estoy proponiendo Salir en un crucero Por el Mediterráneo Ahí te diría que sí Sin dudarlo, te juro ¿Saco pasajes entonces? ¿No te estás apurando un poquito vos? ¿Vos decís? Mirá, hagamos una cosa Vamos a ver tu hora primero Y después, o sea Vemos qué pasa Es el único lugar donde lo buscamos La casa de Luciano No podés ser tan estúpida No vas a ver con Luciano Está despechada No es ser estúpida Está despechada Ella estuvo con él Aparte, fraguó el libro de actas O sea, ¿con quién lo va a hacer? Leonora Sola no puede ¿Con quién lo va a hacer? ¿Con Luciano? Chico, no perdamos más tiempo Podemos probar No perdemos nada ¡Luciano! Me voy a buscar a Leo Luciano No, no perdemos nada Gracias por ver el video.